El proyecto persigue desarrollar nuevos generadores para convertir energía mecánica en energía eléctrica, aprovechando las corrientes marinas. También podrían ser generadores para eólica o para otro tipo de energía alternativa. Nosotros en el proyecto lo que hacemos es desarrollar componentes para fabricar los generadores y esos componentes están hechos a partir de materiales magnéticos. Nosotros utilizamos una técnica que es el moldeo por inyección de polvos para fabricar estos componentes con esta tecnología. Aquí lo que se pretende es cargar un plástico, un polímero con polvos metálicos o cerámicos, se inyecta, se le da esa forma compleja y una vez que ya está inyectado se elimina el polímero. En este caso estamos hablando de polvos metálicos y concretamente polvos de carácter magnético, lo que se llama en inglés soft magnetics, materiales suaves, materiales magnéticos suaves, base de hierro silicio, hierro cobalto, hierro níquel. La ventaja que tiene el moldeo por inyección de polvos es que una vez que tú diseñas el material, es fácil, con pocas modificaciones, a través de la modificación de una matriz, el fabricar millones de piezas iguales de una manera sencilla y rápida, de una manera bastante barata. Nosotros hemos optimizado los parámetros de proceso para fabricar estas piezas de un determinado material magnético. El proyecto es un proyecto de dos años, ahora estamos ya en el segundo año, entonces me imagino que al final del segundo año, cuando el proyecto esté prácticamente acabado, estaremos en condiciones de tener generadores ya en plan piloto fabricados con esta tecnología. Bueno, en concreto la empresa de usuario final que tenemos dentro del proyecto es una empresa noruega, donde se aprovecha mucho la energía marítima, la energía del mar, pero en cualquier sitio donde hubiera grandes corrientes. El interés que tiene para la universidad es estar involucrado en un consorcio internacional con socios industriales y socios académicos, con una gran proyección y permite estar en el desarrollo de un nuevo material y de una nueva tecnología con una proyección de futuro enorme. ¡Gracias!